La décima sesión de la Comisión de Administración de Participación Ciudadana fue directora de la Orden del Día, Presidencia y Verificación del Fórum de la Orden del Día, Instituto de Información y Venida a los Asistentes solicitó de la directora de la Sanación de Humanos Social y Sincera que se firma a recibir de ambos presos para que se autorice a juntar con interrepresentaciones para que inicie el proceso de licitación o concurso según corresponda para la administración de universidades escolares del programa Mochilas Cantúres y Presidenciales, Juntos Barrios y Aosura Voy a proceder a tomar nuestra asistencia, Rosalía Navarrea Presente Ahora, María Cristina Presidente Presidente Justifico Justifico Bueno, pues tenemos la asistencia de 5.7 Bueno, muy buenas tardes nada más Así se Venir de urgencia porque ya se ha hecho el auditorio y hace un buen convenio que es de mochilas conútiles Nada más ahora para poder sacar lo que es la licitación, un curso para la compra de estos pues debemos utilizar los mil dees de aprobricadas, mil dees de decisiones para que haga el ya Simplemente para eso Tiene ahí la orden de envía que se va a tomar pues el presupuesto que hace que la del año pasado para el proyecto, para el programa, es de la 440 de minería la 440 de 10 todos ustedes compiten y así se va a tomar ¿Qué es la 440 de minería? Es de la 440 de minería la idea para las sociales a personas y el proyecto es de 7.7 mochilas conútiles Entonces, son los dos mil dees de internet yo creo que se proyectó el año pasado para este programa y pues es nada más para decir que que se facilitan que iniciar las decisiones para que iniciar con el grupo ¿Ya analizaríamos esta licitación para la semana pascual? Sí, sí, autorizándose ya en lo que está abierto estarían ya de acuerdo ya iniciaríamos con la licitación o sea, que estaría en las rutas con las bases del programa para poder iniciar ya a hacer las decisiones Entonces, ¿es una u otra ese proceso de licitación o concurso? Sí, es que depende de mi producto ¿De qué partido le dijiste? ¿Vine en el acta? No ¿Pero viene en el acta? Sí, en el acta ¿En el acta? ¿En el acta? No ¿En el acta? ¿En el acta? No, no, aquí está Es el proyecto 67 la partida 440 de minería ¿El proyecto 67, 7, partida? Perdón El proyecto de mochilas conútiles la partida 440 de minería ayudas sociales a personas ¿Estamos todo de acuerdo? Sí, gracias Adelante Adelante Muchas gracias 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 Gracias